Carlos Hernández, vocero del Cuerpo de Bomberos Municipales, dio a conocer que a partir de este mes de noviembre ya se podría iniciar a observar un incremento en el número de accidentes de tránsito. Esto se da debido a que varias empresas o grupos de amigos realizan convivios en donde ingieren bebidas alcohólicas y conduce sus automóviles, por lo que indicaron que los guatemaltecos deben tomar las medidas de prevención para evitar esta clase de accidentes de tránsito, que muchas veces cobran la vida de otros guatemaltecos. Ahorita en noviembre se incrementan más los accidentes de tránsito, derivado a que las empresas, los trabajadores realizan actividades sociales, que son los típicos convivios. Aquí es donde las personas a veces no toman las medidas precautorias en el cual no conducir bajo efectos de licor, entonces nosotros estamos ya preparados con las unidades, a través de nuestras redes sociales damos a conocer recomendaciones de que no beban y conduzcan simultáneamente, que designen a un piloto responsable y que no iban a consumir para evitar estos percances que por años anteriores han dejado pérdidas humanas. ¿Otra clase de aspectos que cubre lo que es el Plan Belén? El Plan Belén cubre más que todo la prevención en juegos pirotécnicos, como le comenté, a más de 15 años se ha llevado esta actividad dirigida directamente a comerciantes, porque las personas a veces optan por comprar mercadería, pero no saben cómo manipularlo, cómo almacenarlo y cómo evitar un conato de incendio. Por lo tanto, esto es lo que abarca principalmente este plan. Cabe destacar que en torno a estas acciones también la Policía Nacional Civil ha indicado que llevará a cabo diferentes operativos en las principales carreteras del país con el objetivo de determinar que las personas no conduzcan a alta velocidad o también que no conduzcan en estado de ebriedad. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vásquez.